¿Qué es la violencia de género? Es desde las universidades que parte del pensamiento y las teorías feministas se producen, se sostienen y se discuten. Sin embargo, es en las universidades donde la desigualdad de género se expresa de maneras más inexplicables, probablemente. Esto que ocurre en las universidades muestran que, más allá del conocimiento que producimos, de las discusiones que queremos dar, son ámbitos todavía sumamente conservadores, conservadores del poder patriarcal, y espero que desde esta universidad podamos empezar a cambiar eso. ¡Canta, planta, paipa, luchadora! ¡Sigo lo que aquí estamos! ¡Esto ya no llora! ¡Ahora las mujeres sigo! ¡Era con los míos! ¡Por acá yo decido! ¡Nosotros paramos y decimos, ni una menos, ¡viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos!